La Nota del Día ¿Y qué pasa con las mujeres que son madres que están en prisión? Una mujer pasó dos años en la cárcel por un delito que asegura no cometió y en ese tiempo no solamente fue privada de su libertad, también por supuesto de la oportunidad de ejercer su maternidad. Para una mamá, el estar junto a sus hijos mientras crecen es una de las más grandes ilusiones. Sin embargo, a Ceiba Pérez le arrancaron la posibilidad de hacerlo al acusarla de robo, un delito que asegura no cometió. Finalmente logró dejar a su pequeño con una vecina y decidió que no lo vería hasta salir de prisión. Yo veía cómo mis compañeras sufrían con sus hijos y cómo sus hijos lloraban cuando era la hora de la visita. Entonces yo la verdad, yo le hablaba a mi hijo todos los días, trataba de jugar con él, me ayudaba mi marido y mi papá. Hubo veces que sí me decía, oye mamá, es que tú prefieres tu trabajo a estar conmigo. Ceiba asegura que la situación para las madres en prisión es muy complicada por las injusticias a las que se enfrentan diariamente. Había una chica que estaba por infanticidio de su hija más chica porque estaban las dos, estaban jugando en la azoteguela por lo que ella platicaba y se les cayó el diablito y a la chiquita la aplastó el diablo. Entonces la chiquita falleció. Obviamente la retienen y su proceso duró casi cinco años. En esos cinco años ella no pudo ver a su otra hija, además de que espantaron a su otra hija diciéndole que si ella declaraba que no iba a volver a ver a su mamá, etcétera, etcétera. Entonces la pobre niña tenía un pavor en las audiencias hasta que una psicóloga se dio cuenta y la empezó a ayudar y todo y fue que la niña dijo la verdad y logró salir esta compañera. Recuerda que las atenciones para las mujeres embarazadas en prisión no son las mejores. Muchas compañeras llegan embarazadas a la cárcel, la atención médica es nefasta. Una compañera tuvo que dar a luz en la celda en condiciones deplorables. Otras compañeras, por ejemplo, no tienen visita, entonces no tienen quién les pueda llevar fórmula láctea, quién les lleve pañales, quién les lleve pomada. O sea, son niños que sobreviven con lo que se puede. Uno de los momentos más difíciles para Ceiba fue tomar la decisión de no festejar el cumpleaños de su hijo. Me dijo, oye mamá, es que ya era mi cumpleaños y la verdad fue la vez más horrible porque escuchaba por teléfono como todos le cantaban las mañanitas y pues yo nada más en el teléfono cantándole. Tras dos años de lucha logró comprobar que era inocente, pero las cosas no fueron como las esperó. El día que lo volví a ver él no me quería abrazar, no me quería tocar, ni siquiera se quería acercar. Tardamos meses en volver a generar esa confianza. En el Día de las Madres, Ceiba le manda un mensaje a su hijo Beto. Que si yo tuviera una varita mágica y me pudieran a decidir entre ser millonaria y poderle borrar esos dos años, se los borraría sin duda. Daría todo lo que fuera por borrárselos, porque mi idea es que él sea feliz y que espero que algún día de corazón me perdone. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Muy buena, muy buena nota, Jorge. Qué fuerte.